... Buenas tardes, soy Javi Jiménez, soy el entrenador del equipo Junior 90 del FC El Palo y tengo un equipo muy trabajador, con poca calidad física, pero mucho interés y muchas ganas y el objetivo es competir en todos los partidos que tengamos este año. Aparte de ser entrenador de baloncesto, tengo un título superior, soy licenciado en educación física, profesor del Instituto de Torre del Mar y nada más, solamente un saludo para los amigos del FC El Palo y futportarrasco.com. Muchas gracias.